Pero, que me felicitas por los terrenos del complejo turístico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Revalorizados. En un mil por ciento. Pero... Es una broma tuya, ¿no? Eso es Enrique. La autopista de Oriente. David Rangel, tú eres mi hermano. Yo soy hijo de Mercedes Olívo. Chía, tú me quieres. Por eso me mentiste. Diego. ¿Te fui yo? Sí, Chía. Mi mamá es una ladrona. Estuvo en la cárcel. Y Tito me lo contó. Yo te la vuelvo a poner, mi amor. Mi amor. Yo... Yo te la vuelvo a regalar. Pero, ¿hasta cuándo? Explícamelo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, chica? Es que me pongo de rodillas para que tú me lo expliques. Mira, yo voy a pasar la vida avergonzado por ti. Pero, ¿cómo te has atrevido? De la vida es te vas. Pero, ¿cómo me voy a ir, mujer de los infiernos? Es que tú no te das cuenta. No te das cuenta. Pero, bueno, me... Pero, ¿cómo vas tú a hacerle pasar esa vergüenza a esa gente? A ti no te da pena. Mira, eso es un asunto de tribunales. Nada de tribunales. Nada de tribunales. Mira, a la gente hay que considerarla. Considerarla. ¿Cómo es posible que tú vas a ir con tu cara así muy lavada? Bueno, ¿qué vas a saber tú, chica? Te vas de aquí, ven a ver. Claro que me voy. Claro que sí me voy. ¿O es que tú crees que yo me siento aquí como un rey? ¿Ah? No, señor, pero antes, tú me vas a oír una cosa. Mira, a la señora Lucía, déjame decirte que no le importa a un cipote la opinión que tú tienes de mí. Pues déjame decirte que no pareciera, porque me saltó como una tigra. ¿Tigra? ¿Tigra eres tú? Tú sí es verdad que siempre has sido una tigra, ¿me entiendes? Que tú crees que el mundo es una jungla. Y eso no es así. Esa mujer, esa señora, para decírtelo así con más claridad, es una santa. Una santa y muy grande te queda nombrarla. ¿Oíste? Ya quisieras tú tener la humanidad que tiene esa señora. Que esa sí tiene problemas, caray. Problemas graves, reales. Angustias reales. Y no la sarta de escándalos de tercera categoría que tú andas dando por allí para desahogar tu veneno. Benavides, claro. Porque la señora Lucía sí es una dulcita, ¿no? Esa es mi orgullo, ¿sabes? Mi orgullo. Benavides. Ay, ay, ay. Y te voy a decir algo. Que no sepa yo que tú sigues hablando de mí por allí. O que tú vas a molestar a esa señora. ¿Oíste? Porque mira, mira. Es que te corto la lengua. Te corto la lengua. Chao. Y me voy. A mí. Sinvergüenza. No sé, chao. No sé, chao. Yo creo que mañana nos podemos reunir con la persona esta que quiere alquilarnos la oficina. De acuerdo, mira, pero lo importante es que esa oficina es cómoda y está bien situada, José Luis. Entonces mañana la vemos. Seguro, segurísimo. Miren, nos vemos mañana entonces. ¿Qué pasa? Un momentico. Tú me estás botando a mí de tu casa. ¿Quieres que me vaya así rápido? No, no, vale, Antonio. ¿Cómo crees tú? Lo que pasa es que estoy esperando a alguien. Ah. Entendido. No, tú crees que me vaya. No, además quiero... Quiero ver si ganas una apuesta conmigo mismo. Mira, José Luis, no me estás diciendo que vas a salir con... No, no es lo que tú crees. Y de eso no quiero hablar ahora. Mañana nos vemos. Nos vemos mañana en la oficina. Ok, vale. Que te vaya bien. Nos vemos. Hasta mañana. Esta noche voy a hablar con papá para lo de la fianza. Ok, nos vemos. Ni el señor Clemente ni el señor Mendoza se encuentran en la oficina. Insista. Hace cinco minutos que llamé, señor Usted. Insista. Sí, señor. Señor Usted, Aris. Por favor. No lo tome a mal, pero... No debería ir para su casa. Yo hago la llamada y se lo comunico. ¿Por? Estoy preocupada, señor Usted. Usted no está bien. ¿Usted es médico, acaso? Vuestra mi su diploma. Porque que yo sepa usted lo que es una secretaria. Así que vaya a hacer lo que le digo. Sí, señor. Mireya. ¿Te ha visto alguna vez la cara de un hombre que haya perdido... ...300 millones? No, señor Usted. Pues la está viendo en este momento. La cara de un estúpido. De un hombre que todavía creía en la amistad. En la decencia. Pero, ¿cómo pudo? Pudo, mamá. Pudo. Él puede siempre. Él quiere que me odie. Por eso lo trajo aquí. Por eso me lo quitó. Claro. Porque tenerlo en nuestra casa... ...es como tenerlo yo en el fondo. Pero no importa, mamá. No importa. Yo tengo toda la vida por delante para hablarle a mi hijo. ¿No? Él está de paso. Ah, Gabriela. Yo sé por qué lo hizo. Por algo que le dije. Por eso lo hizo. Mamá. Él te va a llevar un cheque... ...para Gabriela Suárez. ¿Qué? Acéptalo. Mira, Gabriela. Si en ese juicio sale la verdad. Si el juez dice que tú eres inocente porque Dios me va a hacer ese milagro. Bueno, tú te vas de aquí, Gabriela. ¡Tú te vas de aquí! ¿Es Mireia? Sí, Mireia. Eh, señora, yo estoy un poco preocupada por el señor Ustaris. Yo no lo veo bien. ¿Qué pasa, Mireia? ¿Por qué no viene para acá, señora? Por supuesto. Lo veo enseguida. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Nada, Sonia, nada. Eso es una trampa. Eso es una trampa. Yo no quiero que esa gente venga aquí. No quiero. David, tú me contaste una vez que habías encontrado unos papeles en tu casa. Unos recortes de periódico. Y ahí estaba el nombre de Tito Clemente. Eso... Eso es... Eso es mentira. Eso no es verdad, Sonia. No es verdad. Yo creo que es verdad. Yo creo que es por eso que Olvido está aquí. Que es por eso que se fue de la casa. Porque no lo puedo soportar más. No. Yo no lo voy a permitir, Sonia. Eso no puede ser verdad. Yo no puedo creer que... Que Tito Clemente y yo... David, yo sé cómo te siente. Pero tienes que aceptarlo. Porque es así. Yo me voy. Pero Tito... No tenemos nada que hablar, papá. No lo puedo aceptar. Es absurdo. Es grotesco. Ridículo. Es que yo no sabía dónde estaba ella. Llegué a pensar que había muerto. Todos estos años tú lo sabías. Estuve mucho tiempo sin verla. Y era más cómodo mentirme. ¿Está bien? La encontré. ¿A quién encontré? ¿Quién es ella? Una paciente en un hospital psiquiátrico. Daría todo. Hubiera dado todo por encontrarla. No, no. No es que se perdió. No es que se fue de tu vida y que más nunca la volviste a ver. No, no, no. No es que yo la habría encontrado. En días la hubiera encontrado. Aunque hubiera tenido que caminar de pueblo en pueblo. Pero para ti era cómodo. ¡No! ¡No lo fue! Yo te veo mal, papá. Te veo mal. Yo me he callado. Es curioso. Nos hemos callado los dos. No nos decimos las cosas. Lo que sentimos. Lo que somos. Pero yo te puedo contar la historia de esa mujer que vive contigo. Tito, es que la tengo aquí. La tengo aquí atravesada. Yo te pude decir quién era ella. Lo que hacía, lo que hizo, lo que me hizo. Todo el infierno que yo viví con ella. Yo te puedo decir la vergüenza que me da verte con esa. No tenemos más nada que hablar. Yo me callé. Fíjate que me callé. ¿Por qué? Porque una ilusión no hace daño. Yo respeté toda esa comedia que presencié aquí. La respeté. Y no fue fácil. Yo sé quién es Amparo Urgeyes. Pero no quise atropellarte. No quise decidir por ti. Porque eso sí no lo he hecho. Ayer, sin querer, me diste un consejo, papá. A lo mejor el único consejo que tú me has dado en tu vida. A lo mejor, y por lo visto, la única verdad que tú me has dicho. Y hablé con mi hijo. Y le dije quién era su madre. Y sentí su dolor. Pero era mi obligación. Porque tú me la recordaste. Era mi obligación. Porque mejoré ese dolor. El dolor de la verdad. Que vivir lo que yo estoy viviendo. ¿Qué pasa, señora Margot? No, nada. Regreso enseguida. Señora Margot. Regreso enseguida. Mire, Nora. ¿Usted no recuerda el día en que murió la mamá del señor Clemente? Digo, porque me parece conveniente que la empresa le haga un recordatorio o algo así. No, la verdad es que no recuerdo. Pero le podemos preguntar al señor Clemente. O a su papá. Ella se llamaba Mercedes Olvido. Exactamente. Mire, lo recuerdo bien, porque ese es un nombre muy difícil de olvidar. Sí, claro, claro. No le diga nada al señor Clemente. Yo hablo con ella. De acuerdo, señor Rosales. Listo. Gracias. La señora acaba de marcharse. Yo vengo a hablar con... Con él. Lo estaba esperando, señor Clemente. No se acostumbra, ¿no? ¿Qué? Esto. Tener una foto. Digo, se tiene cuando... Uno está casada. O de viaje. Bueno, se tiene cuando... Cuando se quiere tener. Es bello, ¿verdad, mamá? Dime qué hiciste hoy, mi amor. Cuarenta mil cosas, mamá. Iba a salir con Joaquín, pero él... Él no puede. ¿Qué te dijo? Bueno, que... Que tiene un compromiso de trabajo. Un asunto de negocios. Mamá. ¿Y por qué no salimos tú y yo? Vamos a un cine, cenamos. Yo te invito. Ay, no, mi amor, no puedo. Tú sabes que estoy vendiendo el bar y hay algunas personas que quieren... Comprarlo y quieren hablar conmigo. Este no era mi día. Ninguno de mis dos amores... Quiere salir conmigo. Ay, no, mi amor. Pero ¿por qué tú no sales? ¿Por qué no te encuentras con tu amiga María Fernanda? Hace tiempo que no la ves. Además, yo pienso que... Que tú no te reúnes nunca con gente joven. Yo siento que te has tomado muy a pecho eso de casarte. ¿No te parece antiguo? Eso es de antes, de la gente que se casaba a los 15 años. Yo no tengo 15 años, mamá. Ay, mi amor, pero... Si tú eres casi una niña. No lo soy, mamá. No lo soy. Y él... Él es lo que yo quiero. Él y nadie más que él. Estoy bien. Sí. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Lunes. 13 de abril. Carta... A... A Tito Clemente. Tengo que hacerle una pregunta, señor Clemente. Usted dirá, señora Lucía. ¿Qué necesidad había de decirle eso a Diego? ¿La verdad? No, la verdad no. La verdad no. En todo caso, la verdad de usted. Que su madre estuvo en la cárcel. Que cometió un delito. Prefiero que lo sepa. Usted está enfrentándolo a su madre. Eso ni siquiera a los animales. Yo lo estoy enfrentando a su madre, señora Lucía. Yo sencillamente no quiero engañar a mi hijo. Yo quiero claridad en la vida de mi hijo. Usted no le ha dado ninguna oportunidad a mi hija. Pero mucho más dañino que el crimen que se cometió contra ella... ...es lo que está pasando con mi nieto. Escucharlo decir que no quiere vivir en esta casa. Que se siente mal aquí. No tiene ilusión en la vida. No, no, todo lo contrario, señora Lucía. Ahora es cuando tiene ilusión. Ahora es cuando la va a tener. La ilusión la pongo yo. Todo lo que él y yo vamos a hacer. Dinero. Yo vivo en un barrio, señor Clemente. Gente pobre. Gente que lo da todo. Gente bella. Allí se crió mi Diego. Diego. Porque así se llama mi nieto. Diego. Y usted ha visto cómo se comporta. Lo bello que es. Su formación fue entre gente decente. Gente que abre sus puertas. Gente que respeta. Gente que quiere. Señor Clemente. Yo no tengo papeles con que impedir esto que está pasando. No tengo papeles porque eso cuesta dinero. Y yo solo tengo dignidad. Solo le voy a pedir una cosa. Señor Clemente. Ahórrele a ese niño criado entre gente decente. El tener que enfrentarse. El tener que ponerse en contra de su madre. Eso es cruel. Yo solo hablé de hechos, señora Lucía. Yo sencillamente le dije la verdad a mi hijo lo que ocurrió. Pero que hay un cheque. Un cheque para Gabriela. Evidentemente. El recado que le mandé le llegó. Claro que le llegó. Y ella aceptó. Este cheque. No es una opinión sobre ella. Este cheque es la libertad de mi hijo. Este cheque. Es su confesión. La de Gabriela Suárez. Señora Lucía. Yo tengo. Treinta y cinco años. Viviendo una mentira. Por eso estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida. Y mi hijo va a crecer. Va a vivir. Sabiendo exactamente lo que pasó. Y con todo el dolor, señora Lucía. Porque le tengo cariño a usted. Admiración y respeto. Con todo el dolor, señora Lucía. Diego. Siempre va a saber la verdad. ¿Cuáles son los documentos? Sí. Son estos. Gracias. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Entonces, ¿cuándo hablamos? ¿Y cuál es el tema? Tú. Perdónenme, pero yo no soy un tema. Tal vez para mí sí lo eres. Y vamos a hacer una cosa, por favor. Vamos a olvidarnos de todas las cosas que nos hemos dicho, las veces que nos hemos visto. ¿Y? Y... Quiero salir contigo. ¿Cuándo? Hoy. Ay, pero no era un sábado. Pero si tú quieres, decretamos hoy, día sábado. Creo que voy a aceptar. ¿Y eso por qué? ¿Me salió bigote o es que me nacieron las canas? No, no. Simplemente quiero. Entonces te paso buscando. Yo vivo... Yo sé dónde vives tú. A las ocho en punto. Yo soy muy preguntona. Y a mí me encanta responder. ¿Le mejora el dolor de cabeza a Benavides? Ay, despacito, Berta, despacito. ¿Qué le pasó a Benavides? ¿Qué comió? Porque ese dolor de cabeza es de mala comida. Ay, no siempre, Berta. No siempre. Pero esta vez sí fue mala comida, ¿sabes? Sí. Comí escoba. Comí víbora. Ay, Benavides. Eso. Buenas. Buenas, Nelly. Comenta. Adelante. Benavides me dijo Julito que le dolía mucho la cabeza. Despacio, despacio, Nelly. Ya, ya me está pasando. Sí, sí, sí. ¿Y qué va a comer esta noche, Benavides? Sopita. Suavecita. Sopita, suavecita. Voy a prepararte la crença, ¿casa, Nelly? Gracias, Benavides. Adelante, pues. Hasta luego. Hasta luego. Siéntese, mi negra, siéntese. Siéntese. Mira, ahí... ¿Ya llegó Lucía? No. Ah. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo va tu trabajo? Bien. Benavides. ¿Ah? Yo necesito decirle algo. Ah, sí. ¿Y qué será? Bueno, que... Que yo estoy enamorada. ¿Ah, sí? Bueno, fiesta nacional, mi amor. Estoy enamorada de su hijo. Ah. Ah. Sí, Franklin. Hoy comenzó el juicio. Ajá. Y cuéntame. ¿Cómo fue todo? Hoy hablaron ellos. Yo solamente hoy. Después me tocará a mí hablar. Franklin, yo cité ahora en la noche a mi abogado. Yo quiero que... Que tú en el juicio digas la verdad. Absolutamente la verdad. Todo lo que tú sabes. Que en el avión de Tito Clemente había una cámara de televisión. Y la hay, Aníbal. La hay. Y que esa cámara ya estaba instalada en ese avión cuando yo hice mi último vuelo para las empresas Tito Clemente. Un vuelo a Santo Domingo. Entonces, en... Dos horas. Te paso buscando. Mira quién está aquí, José Luis. ¿Quién lo hizo? Hola. Leila, mi amor. ¿Cómo estás? Tú, preciosa. ¿Cuándo llegaste? Hace poco tiempo. Mira, la señorita Ferrer, la secretaria de Tito. Mucho gusto, Leila. No te he visto antes. Buenas. Bien, le agradezco entonces. ¿Y mi madrina, José Luis? No sé. Eh, Luisa, ¿no sabes dónde está mamá? No, ya salió un momento. Yo creo que regresa pronto. Bien, entonces yo me marcho. Encantada de conocer la señora que vive. Gracias. Eh, señora Leonora, voy en este momento a su casa. El señor Clemente me mandó a buscar estos documentos. Creo que mi esposo no ha llegado. Bien, entonces lo dejaré en la biblioteca. Yo la acompaño hasta la salida. Ya regreso. No, 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 no hace falta. No, 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 claro que sí, la acompaño. Por favor. Gracias. Permiso. Señora, ¿qué vi? La señora Margot me dejó un recado para usted. Que la esperara que ella regresaba pronto. Ok, muchísimas gracias. Margot no te dijo que era regresado, Luisa. No, pero creo que sea pronto. Bueno, entonces... La esperaré. Yo también me voy a esperar entonces. ¿No querrán tomar un cafecito o algo? No, no, gracias. Yo no quiero nada. Yo si quiero un vaso de agua fría, por favor. Ah, regreso pronto. ¿Qué pasó? La explosión. Nada más y nada menos que la exesposa de Tito Clemente y la actual esposa de Tito Clemente. La verdad es que mamá se moriría de hambre como fiscal de tránsito. ¿Y ellas no se conocen? Que yo sepa, no. Bueno, si estás ocupado, mejor suspendemos la cena, ¿te parece? No, de ninguna manera. A las ocho en punto estoy en tu casa. ¿De verdad que no? ¿No? ¿De verdad que no? Bueno, ok. No nos han presentado, ¿no? No. Yo soy... Sí, yo sé. No sabía que había regresado. Hace poco tiempo. No sé si... ¿Sí? Digo, si esperan a Margot. Margot me pidió que viniera. Creo que voy a esperarlo un rato. ¿A usted no le molesta que yo esté aquí, verdad? Digo, porque a mí no me molesta... Porque habría de molestarme. Además, esta sala es como bastante grande, ¿no? Pero no solo... Por el tintero que me estafaste, Tito. Sino por el irrespeto a mi hija. A quien quise como una hija. Pero te aseguro... Te advierto... Que estoy dispuesto a defenderme, Tito. Te lo aseguro, Tito. No. ¿Qué pasa, Mireia? No le vaya a decir nada, señora Marbó Te lo ruego Pero es que yo lo veo como... Como muy alterado ¿Puedo pasar? Pero por favor, no me haga quedar mal Usted sabe cómo es el señor No te preocupes Ah, Tito David El doctor lo que quiere hablar contigo Es urgente ¿Y José Antón está en su casa? Está muy bien, gracias ¿Y los estudios? Muy bien Eso es una buena noticia Mamá, ya debe estar por venir Eh, perdón, yo no sé ¿Ustedes se conocen? Sí, sí, cómo no Ya todos nos conocemos Incluso hasta tenemos recuerdos comunes Bueno, de todas formas Leila Kevil, Eleonora Alvánez Eleonora... De Clemente ¿El señor Clemente vino? Está con su hijo ¿A dónde? En el cuarto del niño El señor Clemente No quiere recibir llamadas Ni ver a nadie ¿A dónde? Debra Qué raro verte por aquí ¿Qué pasa? Salí de compras Espero que no me haya salido muy cara Ay, yo nunca te he salido cara ¿Cómo te sientes? No sé Regular Son como las seis y media ¿Por qué no cierras la oficina Y nos vamos para la casa? Supongo que sí Adrúbal ¿Qué tienes? ¿Cómo es la palabra, Margot? Desencanto Adrúbal Desengaño de esta vida En la que no hay palabra No hay lealtad En la que parece que todo el mundo se empujara ¿Qué pasó? Pasa que Tito Clemente es un rufián Pasa que Limpiamente Legalmente Perfectamente Tito Clemente me acaba de estafar Trescientos millones Las Trúbal Sí, lo urdió todo perfectamente Como un hábil estafador Pero Sabía la reacción que iba a provocar en mí Al llevar a ese niño Al hijo de esa delincuente a su casa Y ahora sé la razón Quería romper nuestra vieja amistad Quería que yo le vendiera La mitad de los terrenos Ni parte de los terrenos de Oriente Y ahora lo hizo Él Y Joaquín Mendoza Y hoy Hoy José Luis Me ha traído el cheque ¿Pero por qué tiene que ser una estafa? Que hoy O en estos días El gobierno decreta Un ramal de autopista Que pasará A un kilómetro De esos terrenos Y lo que antes valía diez Pasará a valer mil Pero tú puedes hablar con Tito ¿Qué? No sé Pero Yo creo que Que no es posible Que No, no es posible Que Tito te ayude No lo defiendas Él lo sabía Lo sabía Y lo hizo Adrúbal Adrúbal, mi vida Vámonos para la casa, ¿sí? Allí Nosotros nos tranquilizaremos No quiero verte más aquí Porque no te has sentido bien Estos días ¿Sí? Vamos Allá habla Posiblemente eso 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 será lo mejor Es nada con el baile La realidad, David Y ya se lo dije, Luque Yo no me trago esa mentira ¿Me entiendes? Me temo que no es una mentira Es la pieza que nos faltaba Para terminar de armar el rompecabezas Eso es todo Mira, un momento, Luque Déjeme decir una cosa Mira, David A mí me interesa la salud De Mercedes Olvido ¿O qué? Eso es lo que me interesa a mí Hace años Mercedes Olvido Sufrió una crisis, ¿verdad? Una crisis ¿Cuándo la sufrió? Cuando vio a Tito Clemente Por la televisión ¿Cierto? Y detalles como ese Te puede enumerar cualquier cantidad Eso no es verdad Mira, David Tú estabas y estás cerrándote Admitir un hecho Que es importante Para ti en tu vida, Diego Tú eres hermano De Tito Clemente Yo no soy hermano De esa pintrafa, Luque David, por favor Vamos a entendernos Mira Yo hasta ahora Te he venido hablando Con el amigo Pero si quieres Te hablo como la persona Encargada De la responsabilidad mental De Mercedes Olvido Ahorita estábamos sedantes ¿Sí? Pero mañana yo voy a hablar con ella Y tú vas a hablar con ella Y Tito Clemente Va a hablar con ella Yo no quiero prisión No quiero prisión Para Mercedes Olvido ¿Sí? De esa puerta para afuera Tú haces lo que quieras Pero aquí no Aquí se hace lo que yo digo Porque es por su bien Por su salud Porque es tu mamá Y porque todo Lo que le pueda pasar En este momento Puede traer consecuencias Muy graves, ¿sabes? Viene ¿Viene Tito Clemente para acá? Pero por supuesto que viene, David Claro que viene Y no una Muchas veces Es Es el mismo cuarto, ¿verdad? Estoy contigo, Olvido Todos estamos contigo Y Era él, ¿verdad? David estuvo Sí No No es David No era David Era 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 Tito Clemente, Olvido Y Lo sabe Yo quiero que tú me lleves A la casa de Chia Yo quiero estar allí ¿Qué pasa? Bueno, yo te visito Te visito los sábados ¿Por qué te quieres ir? Porque Porque mi mamá Mamá No me va a venir No me vas a encontrar Yo no he dicho eso Ella estuvo presa Ella Yo no sé nada Yo no sé nada de ella Hijo Yo te dije a ti Que todo lo que yo sepa de ella Todo lo que yo sepa Te lo voy a decir Yo 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 te dije que Que puedes confiar en mí Que puedes creer en mí Yo no te voy a prohibir Que te vayas Yo te voy a pedir Que no lo hagas Yo te voy a pedir Que no me dejes Hijo Te voy a decir que Que te necesito Que te necesito Pero largo Te voy a decir Que estoy solo Me siento muy solo Porque te necesito No me dejes Hijo No me dejes Yo me llamo Diego No me dejes Diego No me dejes